Este soy yo destruyendo mi viejo inodoro, y este soy yo instalando uno nuevo. Quédate y te mostraré cómo instalar un inodoro delta en tu baño. Hola, mi nombre es Andy, bienvenidos a DariKeret y eso es parte de mis series de remodelación de baño. Si les gusta este tipo de contenido, denle el botón suscribirse y comencemos. Primero, asegúrate de quitar tu viejo inodoro y limpiar la vieja cera de la brida. Si necesitas instrucciones de cómo remover tu viejo inodoro, mira el video en las cartas. Luego, tu inodoro puede venir con un anillo de cera, pero si no es así, puedes conseguir uno en tu tienda local o ordenar uno en Amazon. Dejaré los links debajo en la descripción. Saca el anillo de su bolsa con cuidado y colócalo como ves. Asegúrate de que quede concéntrico a la cañería. Después, toma los tornillos de montaje que vinieron junto al inodoro y ponlos en las ranuras de la brida. El mío vino con estas arandelas de plástico que ayudan a mantener los tornillos en su lugar. Luego, coloca la parte de abajo del inodoro y asegúrate de que los tornillos pasen por los agujeros de la brida de este. Puedes pedir ayuda para asegurarte de que pasen por los agujeros de ambos. Un saludo a mi esposa por ser una gran asistente. Después, instala la tuerca de plástico y la arandela en el tornillo. Una de las arandelas de plástico sostendrá la tapa de plástico para esconder el tornillo. Entonces, coloca la tapa de plástico en el tornillo. Luego, pon esta pieza de goma en la parte de abajo del tanque del inodoro. Tiene una forma octagonal, por lo que se alineará bien con esta pieza de goma, como puedes ver. Entonces, coloca el tanque, con cuidado, sobre la base del inodoro y asegúrate de que los dos tornillos pasen por los agujeros de esta. Usa las tuercas de plástico para ajustar el tanque y evitar que se mueva. Ten en cuenta que al ser tuercas de plástico no debes ajustar las demás, ya que podrían romperse. Después, instala el asiento del inodoro que viene incluido. El mío vino con estas juntas de silicona que van debajo de las bisagras de montaje. Coloca el asiento con los tornillos ya insertados y utiliza las herramientas provistas para ajustar las tuercas. Usa un destornillador de cabeza plana para ajustar los tornillos. Mi asiento vino con tecnología de cierre automático para que no se golpee cuando lo cierras. Tengo hijos, por lo que es una característica muy útil. Aquí algunas pruebas de cómo funciona. Luego, instala la manguera de agua al tanque del inodoro. Puedes ordenar una de estas por Amazon también. Puedes usar alicates extensibles para ajustarla. E instala el otro extremo a la válvula de cierre. Usa una llave inglesa o una regular para ajustar el tornillo. Si necesitas reemplazar la válvula de cierre, puedes ver el video que ya preparé en las cartas. Después, abre la válvula de agua y deja que se llene el tanque. Tira la cadena varias veces y asegúrate de que no haya filtraciones en ningún lado. Luego, coloca la tapa y listo. Pulsa el botón suscribirse y gracias por mirar.